Hola, ¿qué tal? Hemos llegado ya al miércoles 2 de mayo, estrenamos mes y para nosotros siempre es un placer que usted nos acompañe a través de la transmisión en vivo de el Facebook Live y Noticias LPG. Mi nombre es Milton Jaco y agradezco su compañía. Comenzamos con la información. Según la Policía Nacional Civil, 12 casos de feminicidio fueron resueltos durante la última semana del mes de abril. Autoridades de la Policía Nacional Civil informaron este miércoles que durante la última semana de abril se capturaron a tres personas relacionadas a casos de feminicidio y se dio resolución a 12 casos en total. En relación a los homicidios, se detalló que hay un incremento de 20 homicidios durante el mes de abril en comparación con el mismo mes del año pasado. La PNC confirmó también que de enero a abril del presente año se han incautado un total de 1.343 armas de fuego. Cambiamos de información y vamos hasta la hermana República de Honduras, donde el ex director técnico de la selección salvadoreña de fútbol, Ramón, el primitivo Maradiaga, ha sido inhabilitado de toda actividad relacionada con el balompié. La inhabilitación de Maradiaga se debe a su presunto silencio en los intentos de amaño de partidos cuando estuvo al frente de la selección salvadoreña de fútbol. La sanción para el hondureño se extiende a toda la actividad relacionada con el balompié, sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, detalla el escrito de la FIFA. El órgano de decisión ha resuelto declarar culpable al señor Maradiaga por haber infringido el artículo 21, que tiene que ver con cohecho y corrupción, y también el artículo 18, que habla sobre la obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas del código ético de la FIFA. Además, Maradiaga tendrá que pagar una multa de aproximadamente 20 mil dólares. El primi aseguró que no apelará a la sanción y que ésta podría marcar el final de su carrera. Regresamos al plano nacional y es que si usted es un trabajador o una trabajadora independiente, déjeme contarle que hay muy buenas noticias para usted, ya que podrá comenzar a cotizar con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Las inscripciones para los trabajadores independientes que quieran afiliarse a la institución para obtener servicios de salud iniciaron este mismo miércoles. El monto que deberá pagar un trabajador independiente para obtener el servicio del IS es de 40 dólares mensuales y si quiere inscribir a su familia, el monto sube a 56. Estas cuotas serían revisadas cada tres años. Con esto se tiene derecho a servicios de salud por enfermedad, accidentes, maternidad, consulta odontológica, exámenes de laboratorios, hospitalizaciones e intervenciones, atención de emergencia, auxilio, desepelio, pago de incapacidades, pensiones y riesgos laborales. Vamos a finalizar hablando de deportes y es que el Liverpool de Inglaterra sufrió más de la cuenta pero al final se terminó clasificando a una nueva final de UEFA Champions League. La Roma de Italia que dejó en el camino al Barcelona pagó cara su derrota en Inglaterra y aunque este miércoles derrotó 4 por 2 a Liverpool quedó eliminado de la máxima contienda del fútbol europeo. Los dos goles de Radha Nainggolan, uno de Edin Seco y otro autogol de James Miller no bastaron para que la Roma avanzara a la final pues el Liverpool descontó por medio de Sadio Mane y Jorginho Wittnaldum. De esta manera el equipo inglés disputará la gran final del próximo sábado 26 de mayo ante el Real Madrid que dejó en el camino al poderoso Bayern de Múnich. Bueno y la mesa está servida para que el próximo sábado 26 de mayo apunte ya en el calendario se enfrenten el Liverpool y el Real Madrid por la gran final de la UEFA Champions League. Ponemos punto y final a este boletín informativo de noticias LPG. No me quiero retirar sin antes invitarlo a que se siga informando con nosotros a través de la versión print de La Prensa Harafica y también en el triple www.laprensarafica.com. Hasta la próxima.